Muy buenas a todos, bienvenidos a otra skin, esta vez se trata de reengar cazador de cabezas y empecemos como siempre por los gritos de guerra. Creo que me lo quedaré, te mereces una buena muerte y yo me merezco matarte. El baile. Y la risa. Vamos a los hechizos. Aquí estamos viendo como se mueve el personaje y como es. Los auto attacks. La Q. La W. La E. Otra Q. Otra U doble. La Q cuando tienes la furia. Otra E. Otra E. Vamos a sacar la furia de todas las habilidades. Otra Q. Otra E. Y vamos a la W con furia. Vamos. Vamos. Otra Q. Otra Q. Otra W. Otra E. Otra E. Y vamos a la E con furia. Otra Q. Otra Q. Otra Q. Otra Q. O. Otra Q. Así que vamos a mostrar la pasiva Aquí la vemos Ahora vamos al récord o la recuperación Y por último la muerte Hasta aquí esta skin Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!